Y también etanol. Debo seguir con el rastro. Cuando esto termine, avisaré a Sanidad para que examinen a los restantes. He aquí el problema. Esos barriles están goteando químicos corrosivos sobre las cañerías. Hay que limpiar el lugar y rápido. El calcio y el silicio del cemento hacen que sea un material absorbente ideal. Parece que tendré que liarla para solucionar... Que por cierto, voy a asegurarme... Pero en teoría ya está, pero... Uno menos. Mejor no. ¡Respirad! Bien, funciona. Debo alejarme de esto. ¡El último! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Sellar la rejilla con telarañas! ¡Detendrá cualquier derrame residual! ¡Ah! Podría haber sido... Podría haber sido... ¡Uf! El puesto de investigación de Harry ha demostrado que debe permanecer abierto. ¡Gracias! Vale ¡Gracias! Pero nunca O sea, eso nunca Entiendo Debo rociarlo por el agua Antes de que la gente Empiece a enfermar Primer paso Al muelle Apuesto a que lo que haya En esos barriles Ha causado esto Hay que sacarlos del agua Llamadme vuestro amigo Y vecino el basurero Joder, tío No tienen nombres ni nada Estos barriles son más listos Que los tíos con los que suelo pelear Vale Ya está despejado Ahora puedo aplicar la solución Yo haría puntería Si lo reparto a partes iguales Las corrientes lo llevarán A todas partes Hay que cubrir una gran zona Los peces se lo transmitirán A otros peces Menos mal Porque no es plan De que me pongan a dar Viendo las corrientes de agua Debo acudir a otra zona Vale Más barriles Definitivamente son la fuente de la bacteria Me desharé de ellos Lo mejor de los barriles No me pueden disparar ¿Cierto? Cuando tienes razón Tienes razón, tío El lado negativo Es que los barriles No pueden apreciar mi ingenio ¡Ey! Tremenda hostia Me he pegado Por esto nunca he tenido Un apoyo Seguro que alguien llama a Jameson Para decir que estoy contaminando el agua Vale Busco un sitio Para escanear a mis branquicolegas Y asegurarme de que se han curado Todo limpio Bueno Para ser un muelle Hemos impedido un brote Antes de que empezara Oscorp no podrá ponerle pegas Al rendimiento de este puesto Ay Dios mío Venga Que me quedan dos Lo bueno que tiene este juego Vale La diferencia hay muchos Es que las Secundarias Bueno Estas no son ni secundarias Son extras No te dan solo experiencias Te dan cosas para ganarte trajes Mejoraste artilugios Lobo Pero podrás hacerlo poco a poco Lo hago poco a poco Solo que Ahora mismo Ahora mismo Lo hago tope Oh no Vale No vale Lebo Y para este vale este si puedo pues solamente me va a quedar una entonces este puesto tiene comederos para atraer a los pájaros y analizar sus excrementos tengo un máster para analizar caca de pájaro pero en serio seguramente sepas que pueden transmitir enfermedades y tenemos que asegurarnos de que están sanos ojalá estuviera ahí para escuchar tus mejores chistes escatológicos las palomas están infectadas con una cepa de gripe aviar de las chungas y ya han mutado para contagiar a humanos vale, el laboratorio de Harry tenía todo lo necesario para una vacuna debo propagarla rápido o las palomas serán las nuevas ratas de la peste bubónica mi mejor baza son los tres principales puntos de migración por suerte el puesto me indicó su posición el primer punto es un parque las aves de allí deberían transmitir la vacuna a sus amiguitas vale las palomas no dicen ni pío cuando paso por su territorio así que les debo un favor fijo que los avengers nunca han lidiado con cacarunas allá vamos la vacuna va por el aire así que la rociaré por los árboles vale, uno menos quedan dos el aerosol no molestará a la gente ni a los animales pero curará a las palomas o desatará su apocalipsis zombie o ambas solo queda una me pregunto que dirá Jamie son de esto Spiderman suelta estelas químicas parece un buen titular me gusta ayudar a los animales ni me dicen que soy un peligro ni me disparan ni nada me pregunto si ganaré puntos al añadir veterinario a mi currículum debería surtir efecto pronto habrá que analizar a las palomas para asegurarse ha funcionado no hay palomas zombies palomas zombies vale, pues ahora sí a la principal Tesla daba de comer aquí a las palomas y la madre de Harry recuerdo cuando traía ojalá pudiera hablar con Harry pero no responde a mis llamadas ni a mis mensajes vale por el nombre tiene pinta de que me van a dar las telarañas eléctricas oh no coño, ¿qué ha pasado? germans ¿cuánto tiempo? oye, no soy abogado pero eso es una violación de la comunidad toma por listo hola llevas guanteletes digitales, ¿no? como quieras si quieres luchar ¡luchemos! tío no puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de ciencia ¿recuerdas nuestra primera pelea? yo tan joven e idiota tú solo idiota hablas demasiado bueno, esto... vale, voy a atacarte de verdad ¿por qué haces esto, germans? porque si no lo hago ¡me matarán! a ver si me esquivas si confiesas, podré ayudarte ¿de veras quieres ayudarme? deja que me lleve ese dinero lo siento, eso es imposible ¿sabes? la gente ya no usa los bancos encontrás defectivo por pura suerte si de verdad quieres atracar bancos operaciones sin tránea son lo más espera, espera venga, vamos, germans si me dices para quién trabajas puedo ayudarte a hacer un trato si hablo, estoy muerto me lo han dejado muy claro ¡quieto! si me lo pides educadamente quizá no, 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 no venga me estás preocupando, germans tú no sueles insultarte de cualquier persona ni siquiera sé si ellos mismos son personas a saber lo que hay bajo esas máscaras espera ¿has dicho máscaras? no sé dónde me metió tío que no podía salir no podía puto salir si me dices para quién trabajas puedo ayudarte a hacer un trato ¡girablo! ¡estoy muerto! ¡me lo han dejado muy claro! ¡esto te va a doler! me estás preocupando, germans tú no sueles insultarte de cualquier persona ni siquiera sé si esos tipos son personas a saber lo que hay bajo esas máscaras espera ¿has dicho máscaras? los tipos de las máscaras ¿para qué quieren el dinero? ni lo sé ni me importa en cuanto termine el trabajo me voy vale vale directo a tu cara vale vale ríndete ahora y podremos protegerte tú no has visto lo mismo que yo ¿verás? ¿pero qué? hijo de... vale última oportunidad de rendirse y esta vez va en serio ¡estáte quieto! vale antes era una broma esta es tu última oportunidad de verdad en serio es por tu culpa te lo has buscado ¿lo has matado? no, no es el único malo que no me cae mal mal tío estaba asustado y desesperado de repente estos demonios están por todas partes vale yuri so que eres todo tuyo buen trabajo hay una celda especial esperándole en la balsa nos aseguraremos de que se queda entre rejas esta vez además sospecho que trabajaba para la banda de demonios suena a titular del Daily Bugle el Bugle es una agencia de noticias bastante correcta no sé si llamar las noticias bueno he escuchado que tienen reporteros muy buenos en fin te han llegado más informes sobre demonios tipos enmascarados ya te contaré por cierto has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco probablemente no quieras saberlo ¿para qué preguntaré? la pelea contra el shocker ha durado demasiado tengo que ponerme al día de lo que pasa en la ciudad ¿por qué? adiós 1034 los demonios han abierto fuego varios agentes caídos agentes cerca de Keeps Bay los demonios se embarentonan ahora atacan la policía en la calle gente le tiran a sus heridos yo me encargo de esto un mensaje un mensaje de voz Peter si puede que me haya precipitado al recomendarte que busques otro trabajo tengo un plan necesito algo de tiempo ya arribamos para inventar otro día el indomable auto-octavos buenas noticias espero que su plan que por cierto por ahora el único que me gusta ah no vale el curarse sigue siendo curarse el estuve viendo informes sobre demonios sabía que al final caerías ha sido una noche con muchas propiedades de Fisk afectadas van a por Fisk maldita sea estás pensando lo mismo que yo una guerra entre bandas intentemos anticiparnos alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche a ver una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los hostilleros de Forsyth iré a ver gracias Yuri vale por cierto nivel nuevo ya sabéis si alguien puede saber qué está pasando en el astillero es él eh perdón por aquí por aquí señor malandri nada como un lanzamisiles para despertarse jeje boy creo que hay mejores formas de pasar el rato que disparar misiles a tíos en mayas no te creas tío yo me lo pasaría muy bien me gusta muchísimo la ciudad de noche tío súper bonita 10-30 vehículo blindado bajo ataque se requiere respuesta agentes cerca de Devil's Surf acudan rápidamente voy para allá a un momento de sincerarse no os dieron amor cuando erais bebés demonio papaito era muy seco no estaba abierto barata a il se va de si si ... Vale